La tortuga ninja de vuelta a la acción Somos el éxito, eso todos se los aseguran Lo mejor que hay que han visto en la televisión Mientras que ustedes se volvieron patéticas caricaturas En la oscuridad no podrás ver mi antifaz Tengo más velocidad que tus dos katanas juntas Somos brutales y nos enfrentan en el combate Si los ataco directamente pierden muy fácilmente Mi banda morada demuestra la inteligencia Capacidad de dominar katanas sin clemencia Un pro adolescente como líder es un chiste Dos chicos tan flojos con una vida muy triste Nuestras mutaciones abren campo a la fuerza No lo pesamos dos veces y hay que salvar a la tierra Donatelo se despide rompiendo esta pista Es que tengo tanta hambre para comerme una pizza No quiero ser cibernético maldisto Que Donatelo con caparazos de acero Hecho de una caja madre Se creen duras estas tortugas Y te ganan charlatanes Pero no están a la altura del genio de los titanes Estas adolescentes que juegan dentro de mi liga Me verán junto a los grandes Impartiendo justicia Pusiendo a mi cancañón le digo adiós a estos nuchas Estas ratas radioactivas no vencen mi tecnología ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Mosca que llegó Miguel A pesar de toda esta broma yo me la voy a comer Dime pues, píchame a la bestia pa' ver quién es quién Me subestimaron, bueno, entonces aquí me tiene ella ¿Cómo, cómo? No se le ocurre ponernos a este grupito Soy más inteligente que todos ellos junticos Por mi hermano a quien sea yo sí le repito Me da risa ver como Robby no aporta un poquito Llega la bestia, frente a mi no dura Juran que perduran de forma cruda Mato a estas tortugas ¿Qué hace aquí? Un máscara de hockey ¿Acaso es la copia, cucha, de Jason Borges? Conquistando el beat, su derrota Se divisa desde Leonardo a Miguel Ángelo Adictos a la pizza Saber hermano, estos novatos no tienen oportunidad Tortugas con una rata Sensei, wow, qué originalidad Hey, yo, okay, se presenta Rafael Insertar el besides de una manera muy cruel Un adolescente sin superpoderes ¿Acaso eres quita? Así que decir de los demás solo son una falla más El más fuerte del equipo no saben a quién se enfrentan Antes de que intenten algo mis puños ya lo revientan Atentos, no coparen mi estilo y agilidad con las armas Acabaremos con ustedes y los haremos caer directo a las ondas Starts, ayer en batalla para acabarlos y más El mejor equipo se presenta, somos dos cintitas No me llegan a la suela unas simpias tortuguitas Y lanzo uno de mis ataques, dudo que sobrevivan Soy la heroína más sensual Que los hará temblar Cuando fuertemente les impacte mi energía solar Los mandaré a volar, mi fuerza no igualarán Este es su final, acabamos de llegar Aquí llega Casey Jones, entrando a la acción Después de este palizón necesitarán un caparazón Soy el mejor patinador y héroe de mi zona Ustedes héroes de segunda ya están pasados de moda Soy todo un experto en destruir los planes de Shredder Vengo de Nueva York, el vigilante más fuerte Junto a las tortugas, somos el mejor equipo Pues si se trata de hockey no he fallado ningún tiro Ya ven, que llega Raven, saben que se pone serio Mi origen, descendencia, a muchas causas Divide como Trigon, tu destino es fino Yo te aniquilo, aunque contigo no sentiría nada Que el martirio río Y te controlo, yo lo logro como poco Solo gozo, renaciendo más fuerte que todos Y te implanto una semilla, semillama de bondad Iluminame como a todos yo podría ilustrar Quieren que los callemos a la fuerza al parecer Al igual que con la liga de la justicia Ustedes son lo peor que haya tenido la DC Queríamos competencia, vaya decepción Decepción será la que Splinter se va a llevar Con inteligencia y habilidad, vencido Slay con facilidad Nosotros somos clásicos, ustedes son escoria Los jóvenes titanes se llevan la victoria Aguarden un momento, desde el universo Marvel Viene un nuevo equipo que quiere entrar en la batalla Ellos son los 4 fantásticos, vamos Ay por favor, que me expliquen que es esto Tortugas mutantes, con falta de sesos Y otros son dos que me dicen que ellos mismos se respaldan Cuando es que su líder solo es la puta de Batman Nosotros somos 4, ustedes son 5 Son solo payasos de una función de circo La cosa al final es que son solo fanáticos Habla de la mole y los 4 fantásticos Llamas a mi, la antrochumana está aquí Esta supernova viene para brindarle su fin El calor que expulso, los puede desintegrar De los 4 fantásticos soy el que los va a eliminar Así que por favor, no me quieran enfrentar O aténganse a las consecuencias de lo que puedo ocasionar Represento Nueva York, somos el team del momento Los termino en un momento sin gastar aliento Juguemos al veo veo, ver si logras encontrar Quien es la más poderosa de todo este lugar Invisible, inventible, increíble, así soy yo Vente los 4 fantásticos y entro en la acción Ver para creer, mejor siente tu derrota Y su sangre derramarse sin saber que locaciones Si me atacas mi campo de fuerza me protegerá Y en un abrir y cerrar de ojos ya no me verá Los entra en una rata, así que eso nos deja claro Su mayor habilidad es atacar desde el teclado Así que lo siento, no van a parar el poder Que desato contra mi oponente Yo el cerebro de tortuga en el cuerpo de la libre Estoy decepcionado de este juego Decapitaré a la liga de muy bajo presupuesto Y quedarán segundos, ya están acostumbrados Enfrentarnos es igual a quedar discapacitados ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Épicas batallas a muerte de rap ¿Quién gana? ¿Quién gana? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.